conservarlo y luego difundirlo. Recordemos que la verdadera riqueza es aquella que puede compartirse sin que se pierda. Un eje fundamental de las actividades posteriores a este seminario son las propuestas de formación y actualización profesional en documentación sonora y audiovisual con distintas entidades y asociaciones profesionales iberoamericanas como ICOMO 14, ASESIC, las universidades Jorge Tadeo de Colombia, la Universidad Carlos III y la Complutense de Madrid. O sea, estaba la inquietud de cómo iba a seguir el tema en la formación y capacitación, creo que aquí está la respuesta, o bien a nivel latinoamericano con el Instituto de Comunicación Educativa, el ILSE, y a nivel internacional, como siempre hemos contado con el apoyo y lo seguiremos contando con el Instituto Nacional del Audiovisual de Francia. Y también con el desarrollo de los contenidos y curadurías multimedia que podrán surgir con la reutilización de nuestros archivos sonoros y audiovisuales, con la experiencia compartida del área de intercambios de radio y televisión RTV, que Ricardo Villa lamentablemente ya no pudo estar aquí, pero él se suma gustosamente a apoyarnos al LIS.